¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. Estamos en Mecha Hammer, ¿vale? Un RPG con estilo Cyberpunk que, vamos, será las delicias de los amantes de este género, sobre todo del rol clásico. Es el típico juego de rol, ¿vale? Que hay que tirar dados, ¿vale? Que todas las acciones se definen por lanzamiento de dados. Aunque la mayoría de los RPGs hacen esto con un sistema oculto, este lo hacen más a la vista, ¿vale? Con un chat en el que puedes ver la tirada, los fallos y demás. Y está bastante guapo, ¿vale? Está muy, muy bien y creo que os va a sorprender. El apartado artístico a mí me encanta. Tiene un toque así como muy de cómic y creo que os va a gustar mucho. La única contra que le encuentro al juego está en inglés, pero no importa, ¿vale? Vamos a ver qué tal y en un futuro me han dicho que sacará una traducción al español, ¿vale? Así que no os preocupéis. Tenéis la versión 1.1 ya mismo en Steam, ¿vale? Es un parche bastante grande, se llama The Refractor Update. Incluye muchísimo contenido, nuevos personajes, vehículos, armas, mapa, misiones, de todo, ¿vale? Lo he estado jugando fuera de cámara para, bueno, para traeros una review un poquito más completa. Y me ha gustado mucho. He jugado una media hora, una horita más o menos, lo que es el tutorial y también la primera misión. Y me ha gustado bastante. Me he quedado con ganas de más, de hecho. Y bueno, tengo la enorme alegría o el honor de decir que es el primer vídeo patrocinado de este canal. El primero, ¿vale? Es el primer vídeo en el que una agencia me dice Queremos que hagas este vídeo, te damos tanto dinero por ello y ya está, ¿vale? Y también tengo que poner un tuit, hacer un pequeño vídeo en TikTok y demás cosillas, ¿vale? Acciones que se llaman. Pero estoy contento, estoy contento porque se nota que el canal de Indies está teniendo un poquito más de repercusión poco a poco. Sé que hay días que tienen más movimiento que otros. Hay vídeos que tienen más movimiento que otros, juegos que tienen más atención que otros. Pero la verdad que me hace muy feliz que alguna empresa se fije en mí para hacer un vídeo patrocinado. Así que desde aquí, muchísimas gracias a Modern Wolf, que son los desarrolladores del juego. Y a Neon Hive, que es la empresa de talentos, que me han contactado para hacer este vídeo. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Si podéis apoyar el vídeo con un like, la verdad que ayuda mucho a dar visibilidad a la comunidad, al apoyo que generan estos vídeos. De verdad, un like, no pido más. Un like, solo necesito eso, ¿vale? Muchas gracias. Si vais a servirle, pues también. Que posiblemente os guste. Tenéis el juego ya disponible en Steam. Lo tenéis en la descripción. Por si lo queréis añadir a vuestra lista de seguimientos, lo queréis comprar, lo que sea, ¿vale? Así que venga, vamos a probarlo. Esto es Mechahammer, versión 1.1 de Refractor Update. Me pica el ojo. Domain, Earth Collective. Psywar. Ahora os explicaré un poquito todo, ¿de acuerdo? El lore y demás, lo que he entendido hasta ahora. Creo que aterrizamos como en un planeta extraño, habitado por seres como radioactivos o... Bueno, ya veréis. Vale, iniciando el programa del colectivo de la Tierra, campo no sé qué. Simulación de entrenamiento, ¿vale? Te enseñaré los primeros pasos. No voy a hacerle mucho caso, yo ya he hecho esto, así que iré un poquito rápido. Como veis, el aspecto es isométrico desde arriba, como casi todos los juegos RPG. Bueno, no todos, pero la gran mayoría. Este es el oficial que nos va enseñando todo lo que debemos hacer. Cómo movernos. Cómo saltar, ¿vale? Podemos saltar obstáculos, como veis. Este es nuestro personaje, nuestra vida. Aquí se van marcando las heridas que vas sufriendo y si tienes botiquines te las puedes ir curando. Aquí es donde va tu arma. Tienes diferentes habilidades, por ejemplo, puñetazo, que es simplemente un golpe, un hit. Tiras dados y... ¿veis? Dos dados de seis, más cinco, no sé qué. Daño, tres a siete. Luego tenemos el knockout, que es para noquear enemigos. Si hay varios enemigos y les pillas por la espalda con el sigilo, que es esto de aquí, puedes noquear a uno y luego al otro le enfrentas y luego en el piso rematas al otro. Está bastante bien. Puedes meterte en las sombras, como veis, para ocultarte de la visión del enemigo. Y... ¿Escucháis las pisadas? Si pones el shift, ¿vale? Para que el enemigo no te escuche, ¿vale? Puedes colarte por las ventanas. Podemos explorar. Ok. Esta puerta requiere una llave, dice. Vale, esto no podemos abrirlo ahora. Necesitamos una llave. Hay que buscarla aquí. Esto es un tutorial de cómo romper obstáculos, ¿vale? Puedes romper cositas para buscar... Pues esto. Cosas en el suelo. Lo único que no entiendo del todo es cómo no hay un botón para resaltar elementos, ¿vale? La llave para poder encontrarla... Bueno, resalta un poquito con un destello de luz, ¿lo veis? Sale aquí abajo los objetos de entorno. Lo recojo. Abrimos la puerta. Usar llave. Listo. Dice que no todas las puertas pueden abrirse de esa manera. Algunas tienes que forzarlas, ¿vale? Con ganzúas. Lockpick. Me imagino que esto influye en tus habilidades. Éxito. Y bueno, aquí podemos ver los talentos que tiene el personaje. Tu personaje estándar, ¿vale? De tutorial. Luego ya creamos nuestro personaje y demás. Virtudes. Tenemos resistencia al dolor. Sigilo. Masa muscular. Percepción. No sé cuánto. Aprendizaje. Y luego tenemos talentos. ¿Vale? Estudios. Que les llaman aquí. Que son, digamos, los dados que lanzas al hacer ese ataque. Si te pones un talento aquí, pues creo que tiras un dado más, ¿vale? De oportunidad para poder dar un golpe. Impacto. Lanzamiento. En fin. Láser. Desarmado. Armas de plasma. Bloqueo. Orgánicas. Química. Social. Robo. Hackeo. Reparación. En fin. Es bastante completo. Es un juego de rol bastante completo, ¿vale? Si os gusta el género, os va a encantar. Vale. A veces el lockpick falla. Y lo que tenemos que hacer es... ¡Pum! Puñetazo limpio. Reventamos la puerta, ¿vale? Hace que esto es perjudicial porque nos pueden escuchar, ¿vale? Aquí nos habla del sigilo, que podemos ir, pues, en silencio. Y por la sombrita. En todas las sombras te puedes ocultar, ¿vale? En todas. ¿Por qué no se oculta? Bueno, a ver si se oculta. Pero bueno. Dice que estos enemigos son ciegos, pero nos pueden escuchar. Si yo corro, me pillan, ¿vale? Así que vamos a ir despacito. Listo. Aquí te explica lo del ruido y demás. Voy a saltarme rápido el tutorial, ¿vale? Porque me tiré 10 minutos haciéndolo. Aprendiéndolo básico y demás. Así que voy a ir rapidito. Lo mismo, ¿vale? Aquí nos pueden pillar. Entonces hay que ir en sigilo. Si no queremos que nos escuchen y nos vean. Podemos meternos en la hierba. La hierba nos oculta. Solo si estamos agachados, ¿vale? La hierba alta nos oculta. Si queremos pasar de los enemigos. Ya estaría. Algunos enemigos también... Vale. Algunos enemigos también se encuentran ocultos, ¿vale? Espérate, por favor. Ahora. Hay que tener cuidado porque no tienen línea de visión, pero no se escuchan, ¿vale? Buen trabajo. Luego nos enseñarán a disparar. Nos enseñarán también a hackear. Vale. Aquí, como veis, pues una herramienta, ¿no? Y le equipamos. Le damos clic. Bueno, ya está. Las armas tienen durabilidad. Tienen sus daños, sus estadísticas. Si le das clic derecho lo puedes ver, ¿vale? El daño, el impacto. Dos dados de seis. Lanzarlo. Un dado de ocho, ¿vale? Knockout. Un dado de cuatro. Turnos de ataque. Uno. Bla, bla. Etcétera, etcétera, ¿vale? Los que sepáis. Un poquito de rol. Estaréis familiarizados con todas estas mecánicas. No es necesario estar familiarizado con las mecánicas del rol, ¿vale? No hace falta. No hace falta saber dados, no sé qué. Tiradas. Pifias. No. Porque para eso los videojuegos son más sencillos y con una interfaz mucho más dinámica y mucho más cómodo. Vamos a pelear, ¿no? Contigo. Ahí va. Voy agachado y no me he enterado. Pero bueno, eso ha sido un combate corto, fácil, sencillo, que no me ha dado tiempo a explicaros. Vale. Los enemigos tienen diferentes... Espérate, para que lo veáis. Tienen diferentes puntos. Tienen diferentes puntos de impacto. Puedes tarjetear en las piernas, en el pecho o en la cabeza. En la cabeza es más letal. En el pecho hace más daño y en las piernas puedes incapacitar. ¿Vale? Les dejas como stuneados y te permite pues recargar el arma, huir, etcétera. Clic en la cabeza. Clic en la cabeza, pum. Estos son dummies de entrenamiento, o sea, no hay ningún tipo de problema. Ahora nos van a explicar a disparar, ¿vale? Pistola, munición. Pistola, munición, ok. Me equipo la pistola, está vacía, la recargamos. ¿Dónde era? Creo que era aquí, aquí. Vale, tienes un botón para recargar. Tenemos nueve balas. Tenemos whip, que es utilizar la melee, dar con la culata. Tenemos ráfaga. Y tenemos disparo, disparo normal. Imagino que la ráfaga tiene más probabilidad de fallo, ¿no? Cuatro dados de seis versus siete. Cuatro dados de seis versus... Ah, pues no, es lo mismo. Simplemente gastas más balas, ¿no? Vale, aquí, por ejemplo. Lo que no sé muy bien la distancia. A la cabeza. Pumba. Y a la cabeza. Pumba. Contra enemigos normales no será tan sencillo. Me imagino que tendrán sus esquivas y sus cosas, ¿vale? Recargamos. Mira, nos acercamos a hacer algún tipo de loot. Mira, una llave. La llave de la puerta. Aquí te explican lo de las partes, ¿vale? Para poder stunear a los enemigos y demás. Más munición. Y aquí, otra pistola y más munición, por si acaso, ¿no? Aquí te explican lo de dispararles en las piernas. Mira. Debería estar herido, ¿no? Bueno, la acabé matando. Supongo que no le habré aplicado el stun. Cuando atacas por detrás, después de... Vale. Hay coberturas también. ¿Vale? Hay coberturas. Bueno. Parece que la cobertura, aparte, me imagino que darte protección, quizá también te dé un poquito de línea de visión a tu favor, ¿vale? Que los enemigos no te vean o algo. Vale. Aquí dice que ya hemos completado... Ahí va. Ya hemos completado el entrenamiento. Ahora hay que practicar otras cosas, como el hackeo y demás. Esto es daño que recibes. Fijaos las heridas, ¿veis? Mi personaje está herido. Por eso, la vida se te va recuperando con el tiempo, sola. Si tienes heridas, te puede ir bajando y subirte más despacio. Entonces, tienes que utilizar el botiquín, clic derecho, usar, ¿vale? Ya tengo la vida a tope, pero bueno, es parte del tutorial. También puedes hacerlo desde aquí. Cuando estás herido, te sale como una herida. Tú le das clic y se utiliza automáticamente el botiquín, ¿vale? Esto es el hackeo. Los ordenadores te dicen qué hacer, ¿vale? Los propios ordenadores. Aquí te pone entre paréntesis la O, entonces pulsamos la O. Esto es un hackeo, ¿vale? Nos pide username. Yo ya hice el tutorial. Te lo pone por aquí en una tabletita de interrogante. Ponemos admin. Casi todos los ordenadores se desbloquean con admin. Bueno, desbloquea. Accedes, ¿vale? Luego la contraseña. Entonces, para la contraseña puedes o hackear o buscar la contraseña en el entorno, ¿vale? A veces en algunas zonas hay un papel, algo que te explica dónde está la... Cuál es la contraseña, ¿no? Bueno, aquí lo hemos podido hackear. Estupendo. Y podemos irnos. Ah, mira. También puedes tener camaradas. O sea, puedes tener compañeros. Tú puedes hablar con la gente que no sea hostil. Y, bueno, los mandas a paseo. O les puedes charm. Charm es como engatusar, ¿no? Si te sale bien, se unen a tu equipo, ¿veis? Otro. Este fallado. Piérdete. Pero puedes intentarlo varias veces. Imagino que, dependiendo de cuántas veces lo intentes... Mira, desafío modificado por... No sé cuánto. Menos uno. Crowd party. Menos dos. Modificadores a la tirada, supongo, ¿no? Este no se deja. Pero hay uno que le insistías bastante y lo conseguías. Tío, había uno que yo le insistí bastante y lo conseguí. Get lost. ¿No serás tú? A ver. Bueno. Vale, tengo que intentar separarles. Bien. Ah, yo tuve dos compañeros. O sea, yo engatusé a dos de estos. Nada. Último intento, ¿vale? Vale, este no quiere por nada el mundo. ¿Y tú? Charm. Nada. Último intento. Nada. Pues yo en el tutorial anterior sí que los engatusé. Pues mira. ¿Lo quieres? Pues te vas a la verga. Míralo. Se lo marca, ¿eh? Vale. A los compañeros puedes equiparles también. Entonces, vamos a revisar aquí. Mira, pistola, munición. Pistola, munición. Te dan tres pistolas de munición por si consigues engatusar a los tres. Yo solo he conseguido uno. Entonces, ¿puedes hablarles? Aquí. No, aquí no era. Perdón. Aquí. Le das a hablar. Ey, vos. Y le puedes preguntar, ¿cuáles son tus virtudes? Dice, mis brazos son como pitones. No sé. Wanna feel and quick. Soy rápido. Vale. Entonces, habilidades. Dice, soy muy bueno con los puños, con los láseres, con las pistolas y con los masos y martillos. Entonces, abrir, le damos una pistola y parte de mi munición, ¿vale? Voy a darle 18 balas. Y también le voy a dar la llave inglesa por si acaso. Yo me quedaré con una pistola. Thanks. Perdón, cerramos aquí. Bye. Entonces, yo me voy a equipar una pistola. La voy a recargar. Y puedes mandarles a pelear, ¿vale? Tienes cuatro squads y puedes dividirlos como tú quieras, ¿vale? Y entonces, con el uno, yo le digo, a por este tío. ¿A dónde va? Ah, que vas a mele, tontito. Hostias, pero bueno. Míralo. Va, se lo han cargado. Bueno, se lo han cargado o no. Lo han dejado como stun, ¿vale? Pum, ya estaría. Y al cabo del rato se levanta. ¿Ves? Se levanta. Puedes curarle, puedes levantarle tú. Y ya estaría. Fin de tutorial. Está guapo. Ahora viene la historia buena, ¿vale? Ahora viene el juego real. Está guapo, tío. La verdad, está muy guapo. Porque en el juego real. Qué frío. Militante governments, police citizens with a heavy hand, draft anyone who steps out of line to the war machine. In an age where worlds are counted as casualties, this is where the stories of most conscripts begin and end. Fortunately, your story begins with an unexpected turn of events. Vale, están como cayendo en picado, ¿vale? Están en una nave y están como cayendo. O los han derribado o algo así. O sea, caemos creo que en un planeta y no es... Bueno, y no es pito, ¿no? Caemos en una especie de planeta lleno de seres raros, ¿vale? Vale, aquí creamos nuestro personaje. Puedes creártelo tú y darle las cosas que tú quieras, ¿vale? Tienes cinco puntos para administrar aquí y seis estudios, seis talentos, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es utilizar un predefinido. Creo que es Maika. Vale, me gusta Maika porque es la que tiene más sigilo, ¿vale? Percepción, tiene sigilo, armas a una mano, lanzamiento. Si tienes cuchillos o algo, los puedes tirar o los puedes recoger. Y voy a ponerle... Puedes ponerle todo lo que tú quieras. Ok, le puedes cambiar el nombre también. Le puedes cambiar el traje. No vale mucho, pero oye, yo qué sé. Personalización. Vamos a ponerle... Esto, ¿no? Que va a jugar con su pelo, más o menos. Aquí te explican un poquito qué es cada cosa. Y puedes ver qué es cada cosa también, ¿vale? Le das clic. Cada punto en no sé qué. Incrementa la relación de vida, la velocidad en uno por turno. Añade un rol de éxito al bloqueo. Incrementa la vida máxima en 10 puntos, ¿vale? Por ejemplo, podemos... Gracia no sé qué es. Vale, los turnos de recarga, el daño... Vale. No está mal el Pain Threshold, ¿vale? Entonces aquí te preguntan como la historia de tu personaje. Dice, ¿qué kit de nacimiento... No sé qué, durante el desarrollo... Voy a poner este. ¿Cuál es tu ocupación a la edad de los 20 años? Voy a poner que era enfermera. Esto cambia cosas, supongo, ¿vale? Yo intuyo que poner estas cositas cambia. No lo sé. Ah, mira. Pips to gain requires disadvantage selection. Dos de reparar y uno de química. Un chain, un art. Impacto, reparación, orgánico, química, hacking, social... Voy a poner esto. ¿Cuál de estos tres efectos secundarios, si los hubiera, encaja mejor con las condiciones de desarrollo? Adicto, hambre, bad back... Voy a poner flawless. ¿Tienes 20 años o más? Voy a poner que no. Creo que si le das que no, termina. Si le das que sí, te vuelve a preguntar. ¿Qué ocupación tenías a los 25? ¿Qué ocupación tenías a los 30? ¿Cuánto? Entonces, como que va variando, creo, un poquito. ¿Vale? Yo lo voy a dejar así, simplemente para empezar. Y aquí te preguntan. ¿Cómo quieres subir de nivel? ¿Ganando experiencia al matar enemigos? Que es lo recomendado. ¿O con la exploración? Tienes que explorar todo el mapa y encontrar chips de mejoras para poder implementarte aquí. Yo le voy a poner experiencia, ¿vale? Vale. La experiencia normal. Matando enemigos, subes de nivel. ¿Vale? Ahí estamos nosotros. Con nuestros compañeros. Aterrizamos en este lugar asqueroso y pudrido. ¿Qué es esto? Ha destruido nuestras tiendas. ¿De la guerra? ¿Vienen de la guerra? Es metal, no sé qué. Vale. De Ercis. ¿Ercis como terrícolas, puede ser? Somos nosotros. Mejor contárselo a tres manos. El jefe, ¿vale? Dice, dos terrícolas de los fosos. Para los fosos, perdón. Subidlos al barco. ¡Atrás! Nos iban a llevar los fosos. A saber lo que es. ¿Vale? Entonces levantan los puentes. Y aquí empieza nuestra aventura, ¿vale? Eso no es bueno. Nosotros somos este. Este de aquí. ¡Ella! ¡Barry! ¡Mica! ¿Médico? La nave está estrellada aquí, ¿la veis? Tenemos compañía. Este es el médico y este somos nosotros. Que está hecho polvo. Vale, pelícano. ¡Ey! ¿Estás bien? Eh... Mucho para un aterrizaje forzoso, supongo. O discreto. Dice, afortunadamente salimos con algunas... Bueno, algunos arañazos, ¿no? ¿Has visto a Barry caer no sé qué? Espero que no esté muy lejos. ¿Quién es Barry? ¡Ja! Ah, claro. Te has dado un golpe en la cabeza, no sé qué. Barry es nuestro camarada. Ha servido con nosotros en la... No sé qué. Las tropas. Habla. Hay que buscarle. Dice, de cualquier modo. Esas cosas volverán. Pero odio dejar a Barry atrás, ¿no? No, perdón. Odio irme dejando a Barry... Bueno, que nos encuentre. Bueno, yo qué sé. Vale, hay que buscar a Barry, ¿no? ¿No, amigos? Dicen, no estoy segura. No sé mucho sobre este lugar. Han mencionado a alguien llamado tres manos. O triple mano, como sea. Vale, este es el médico. Bastante horrendo, ¿eh? Son listos. Nos atraparán aquí, ¿no? Son listos para atraparnos aquí. Tenemos que largarnos de esta isla. Ah, vale. Podemos irnos nadando, pero solo si quieres que te crezca una cola. Y se te quemen todos los agujeros en tus intestinos o algo así. Claro, porque el agua tiene que estar contaminadísima, ¿no? ¿Qué está mal con el agua? Que no está mal, querrás decir. Grandes niveles de polután, polutano o no sé qué. Y contaminación radioactiva. Vale. No podemos nadar. Vale, asqueroso. No sé qué. Ok. Hay que levantar los puentes. Vale, revisar este edificio. Ven a verme... No sé qué. La radio. Y si vas a algunas de esas cosas... Aléjate de ellas, puede ser. Take them out. No hemos escapado del ejército para ser carne fresca de estos... O bueno, de ser carne fresca como esclavos en los fosos. Vale. Ok, aquí empieza la aventura. Aquí tenemos nuestro personaje. Tenemos un cuchillo. Tenemos una placa identificativa. Tenemos una nota de pelícano. A verla. Esto es el mapa, ¿no? Vale, tenemos un poquito de información, supongo. Nosotros aquí. ¿Qué más tenemos? Y tenemos lightning rod. Esto es como vara de electricidad o algo así. No sé muy bien para qué es, ¿vale? Así que vamos a dejarla ahí. Tenemos diez cuchillos, los cuales podemos arrojar, os recuerdo. Entonces, toca explorar, ¿vale? Ella ha dicho que está en este edificio. Aquí podemos buscar cositas. Vale, tengo lo del lanzamiento. Hay que cambiar, ¿vale? Poner slash. Vale, looteamos. He perdido un cuchillo, ¿no? Lo he lanzado y lo he perdido. Este es el médico. Si estás herida, puedo curarte. Llevará algunas horas. La tecnología de esta colonia es mala. Vale, ¿cuántas horas? Cúrame. Bye. Podemos explorar y debemos explorar este comienzo. Porque hay cositas interesantes, ¿vale? Trashcam. Esto es tapa de... Nah, paso. La tapa de la basura. Mira, ordenador. Pulsamos la P. Y esto lo que hace creo que es imprimirnos el mapa. Creo. Que no es gran cosa, pero bueno. Porque hay una habitación. Mira, aquí está esta tía. Nah, no hay nada ahí. Talk. ¿Has encontrado alguna forma de bajar los puentes? Vale, pues nada. Ordenador. No hay nada. Vale, que hay cositas, ¿eh? ¿Qué es esto? Cargas de láser. Una llave. Granada de stun. Y kit de reparación. Joder. Granada aturdidora. Vale, vámonos. Por aquí no he explorado todavía. Puede que haya o puede que no haya nada. ¿Veis? Puede que no haya nada también. Aquí tenemos una antena de radio. Presionar el cero para continuar. Vale, cero. Introduzca frecuencia de señal. Bueno. No he introducido ninguna porque no me la sé. Y por aquí había... Mirad. H, I, G, C para esta señal. Pero no puedo introducir letras. Así que no sé muy bien cómo funciona eso. Lockpick. Abierto. Cerrado. Bueno, somos muy buenos con la ganzúa, ¿no? Por lo que veo. No hay rata. Va, a tu casa. Va, a tu casa, tontita. A ver si encontramos algo por aquí que valga la pena. Vamos a seguir forzando todo lo que veamos. Ventanas, puertas y explorando, ¿vale? Como es una ventana, hay que saltar. Si no me equivoco. Eh, espérate. ¿No he logrado forzarlo? Ah, sí. Una gallina. Una gallina. Dos ratas. Bueno. ¿Veis la herida? Aquí arriba. Entonces, esa herida te la puedes quitar instantáneamente con un botiquín. Yo no lo voy a hacer porque estoy bastante fuerte. Vamos, esas heridas creo que tarda más en curarte la vida. Se te van pasando con el tiempo, si no me equivoco. O te reducen la vida máxima. Mira una rata. Vale. Ordenador. Bajar los puentes. Wolf Bay Access. ¿Vale? Bajar puente. Conectar a la terminal. Username. Probemos con admin, ¿vale? Admin. Verificando. Vale. Intentamos hackearlo. Rank. Hay que buscarle el password. Maras. No sé qué. Joder. No entiendo nada, tío. Mantenimiento. Seguridad del puente. Reset. Utilizar admin para... No sé qué. NL EQM. 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 Vale. Hemos bajado el puente. Ey, Maika. He visto que he bajado el puente. No sé qué. He hackeado la torre radio cercana. Este viejo edificio se utilizaba como cuartel general. Para la compañía pesquera. Wolf Bay. Vale. La terminal todavía funciona. Aún mejor he podido contactar por radio con Barry, ¿no? Puede ver el humo desde su arco. Pero no puede llegar aquí. Hay más puentes que bajar. Esas cosas realmente nos han atrapado aquí. Vale. Vale. La herida tengo que curármela sí o sí, ¿vale? Porque si no, no me sube la vida máxima. Pero no tengo botiquines, ¿verdad? Así que tengo. Curia wounds. Vale. Impacto en la cabeza. Le das aquí. Y te lo curas con el botiquín. ¿Veis? Se ha gastado uno. Te bajan la vida máxima. Las heridas esas. Vale. ¿Hay algo más que podamos buscar aquí? Creo que no. Vale. Vámonos. Y ahora llegamos al otro lado. Y aquí hay bastante que explorar, yo creo, ¿eh? ¿Cómo vamos de experiencia? 20 de 150. Cuando subimos de nivel nos dan para ponernos un talentito. Un estudio. Estos son charcos químicos. Podemos recogerlos. Vale. Pero no tengo ningún frasco vacío. Ratas. Hostia, un montón de ratas, tío. No veo la otra. Ahí. Vale. He entrado muy de sopetón. A lo loco. Tengo una herida aquí. No me deja correr la herida. No me deja correr la herida, tío. Nada. Pues ya no tengo botiquines, ¿eh? El juego es difícil, advierto, ¿vale? El juego es bastante difícil. Si queréis un reto de rol, aquí lo tenéis. Además, la estética mola un montón. Es muy distópica. Muy cyberpunk. Me encanta. Gunther. A ver. No le gustas a tres manos. Sus manos te están buscando. A ver. Charm. ¿Vas conmigo o qué? Piérdete. Background. Estos son como vagabundos, ¿no? Rumores. A ver. ¿Rumores? ¿Qué quieres? Rumores. No me cuentan nada, tío. Ah, quieren dinero. Pero no tengo dinero, tío. Les puedes dar dinero. Abres el inventario y les das dinero. O sea, les sobornas. Mira, hay un tipo ahí. ¿Le puedo tirar un cuchillo? ¿Lo probamos o qué? Fuck. A ver. Bueno. No se queda quieto el cabrón. Vale. Recojo mis cuchillos. Vale, y a este. A ver. Throw. Bueno. Le he dejado tonto. Vale. ¿Viene más gente? Joder, que viene más gente. Vale. Menos mal que ataco más rápido, tío. ¿No puedes apilarlos? Ah, es que esto es un cuchillo. Esto es un cuchillo arrojadizo. Es diferente. Granaturdidora. Podemos utilizar esto, ¿eh? Arrojarlo también podemos. Miren, se lo equipa el personaje. Qué guapo. Vale, otro tonto por aquí arriba. Podemos ir a por él, ¿eh? Por cierto, podemos dejar pasar los turnos pulsando la V y ellos vienen a por nosotros, ¿vale? Toma. Estil. No sé qué. Ordenador. Bajar los puentes. Vale. Porque hay que buscar la forma de hacerlo. Username. Admin. Siempre es admin. Passcode. Yo qué sé. K, J, L, P. Denegado. Hay que buscar el password. Hay que buscar el password, gente. Hay que saber dónde diablos está. Lo único que no me gusta mucho del juego es que no hay mapa. ¿Sabéis? Esto es un bloc de notas. No hay un mapa, tío. Me gustaría que lo hubiera. Estos barriles seguro que explotan. ¿Qué pone ahí? Ah, vale. La ventana. Ventana frágil. Que podemos. Lockpeak. Y una vez hackeada. ¿Por qué no me deja saltar dentro? No me deja saltar dentro. Qué raro, tío. Bueno, te voy a reventar. Vaya guantazo, hombre, tío. Cuchillo rojadizo. ¡Ahí va! Te reviento. ¿Hemos subido de nivel? Todavía no. Pero subiremos. Hostia, mucha peña, ¿no? A ver, lanzar. Qué mal. Me quedo sin arma. Vale, espérate. ¿Lo puedo recoger? ¡Ah, le he dado! ¿What? ¿Le he dado de verdad? ¿No lo he recogido? Espérate, ¿y mi mazo? ¿Dónde está mi mazo, tío? Arrojar. He perdido el mazo, como lo he lanzado. Vale, stun. Slash. Me he equivocado. Tengo una herida. Y me estoy desangrando, ¿no? Vale, se me ha ido. Algunas heridas se te van solas. Eso está bastante bien. Vale, ¿y qué hay? Abierto. Ratitas. Una sola. No pasa nada. Carga plasma explosiva. Cigarrillos. Y en el otro, una rata. En el otro había una rata. ¿Esto qué es? Ah, una entrada. No te puedo creer que la rata me ha causado una herida, tío. Esto es como un sótano. La rata me ha causado una herida en la cintura. Aquí hay enemigos, ¿eh? Hostias. Toma. Toma. Vale, Slash. Creo que lo mejor de aquí va a ser correr. Creo que mis armas ahora mismo no son buenas contra estos tíos, ¿eh? Espérate, vamos a quitarnos esto. Ah, no tengo botiquines. Joder. Es que no tengo buenas armas, tío. No le hago nada. Nah, estoy muerto, ¿eh? Tengo muchas heridas. Tengo que irme. Esos tíos son muy tochos. Tengo que ir donde el médico a curarme. Ahora, ¿cuál era el camino hacia el médico, tío? Es que necesito un arma decente, ni una pistola o algo, ¿eh? Está mi personaje hecho polvo. Polvo. A ver. Una rata. Hostia, full ratas aquí. Bueno, pero las ratas las guanchoteo. ¿Y subo de nivel? Ah, que he subido de nivel. Ya. Mira, te hemos subido de nivel y he ganado esto. ¿Vale? Esto me permite tener... Eso es un pip. ¿Vale? ¿Cómo lo veía, tío? Pip. Dice un número plano que se añade a tus tiradas de éxito para los estudios. Seis pips es igual a un dado. Un dado, ¿no? Dai es dado. Voy a ponerlo en... Aquí. ¿Implementar entrenamiento de dar por un pip? Yes. O sea, ahora tengo uno más. ¿Vale? ¿Podría ser mejor? Posiblemente. Mira, Gunther. Vale, es por aquí. Para irnos a curar, porque estamos reventados. Bueno, podemos seguir adelante. Y ver qué pasa. ¿Podemos guardar la partida, por cierto? Combat, no sé qué. Volver al menú. Terminal. A ver. Game feed. Open back. Save. Vale, con la L. ¿Podemos guardar aquí? Save. Aquí. Vale, podemos guardar ahí por si pasa algo malo, ¿no? ¿La terminal qué es? Ah, la terminal es el mapa, chicos. Así que el mapa es un poco complicado de leer, ¿no? ¡Eh! El mazo, tú. Mira dónde ha llegado el mazo. Mira dónde ha llegado el mazo, tú. Tío, si consigo un par de botiquines me curo, pero... Necesito un par de botiquines. Vamos a seguir por aquí. Aquí hay peña, tío. Me ha bajado bastante la vida máxima, ¿eh? ¡Dios! Si no me disparan. Joder, me están reventando, tío. Ahora tengo un golpe en la cabeza también. Necesito botiquines, como sea. A ver si aquí dentro. Por favor. Ah, creo que no puedo saltar porque estoy reventado, ¿eh? No puedo saltar aquí. Igual como estoy reventado, no puedo saltar, ¿eh? Mire, podemos más o menos ver... ¡Hostia, cuánta peña! Nada, tío. Bueno, ven aquí. Vale, has fallado. Te reviento. Bien. ¿Botiquines? No hay botiquines. ¿Aquí? ¿Qué es esto? Woods no sé qué. Ah, dinero para sobornar a los otros tontos. Vale, escúchame. Por cierto, el loot es totalmente aleatorio en las partidas. Aquí está el boss. ¿Vale? ¿Qué es este tío de aquí? Trihan Harry. ¿Quién eres? Intentando robarnos monomorfos, no sé qué. Entrar en mi oficina, bla, bla. ¿Ves esto? Estas manos arruinadas. Me las he envenenado a mí mismo, excavando mi camino en la libertad. ¿Lo ves? Será lo último que veas. Vale. ¿Puedo tirarte esto? Vale, me ha reventado. Me ha dado un guantazo y me ha reventado. A ver, está reventado de vida. Está seguramente bajo de nivel. No tendría equipamiento suficiente. Supongo que lo mejor ahí es venir con alguien. ¿Sabes? Vienes con alguien, engatusas a alguien, le pides que abra la puerta, que el tío vaya por él, le metes la granada de stun y le matas. Seguramente. Vale, pero es que no he encontrado botiquines, tío. En mi otra partida sí tenía como nueve botiquines. Porque el loot es totalmente aleatorio. Además tenía una espada larga, que era la hostia, ¿sabes? ¡Ah! ¿Me han quitado las heridas? Ah, no. Las tengo todavía, ¿no? Sí, las tengo todavía. A ver, engatusar. No. ¿Cuánta experiencia me dan estos tíos? 182. ¿Cuánta experiencia me dan? A ver. Voy a matarle, ¿vale? Toma. Mira, huyen de ti. Todos asustados. No te dan experiencia. Ja, ja. Bueno, chicos. Esto es Mecahammer, ¿vale? Os insto a jugarlo si os encantan los juegos de rol. Yo creo que esto os va a dar muchas, muchas horas. La ambientación. El juego. Los gráficos me encantan también, ¿vale? El apartado artístico es precioso. Si os gusta, lo tenéis en Steam. Y poco más. Recordad dejarte un like, ¿vale? Para apoyar este contenido patrocinado. El primer vídeo patrocinado a este canal. Y eso, espero que lo hayáis disfrutado. Nos vemos en el siguiente. Chao.